El primer setup de hoy es uno muy premium. Quizás a primera vista no te parezca gran cosa ya que está muy enfocado a mi parecer en la utilidad, pero todos los componentes son una verdadera barbaridad. Considero que con el presupuesto del dueño y con todo lo que ya tiene podría hacer las cosas mejor y tener como resultado un setup mucho más estético y ordenado. Pero las primeras impresiones son bastante buenas y el patrón de colores me parece que está genial, con el blanco, el negro y el azul como colores principales. El escritorio es el típico elevable, en este caso concretamente es un Uplift V2 con el tablero EcoCurve de la misma marca, que si te fijas en la parte en la que te sientas del escritorio, el tablero tiene una curvatura que te permite acercarte más, de ahí el nombre de Curve supongo. Es algo que me resulta muy cómodo pero que normalmente no me gusta estéticamente, aunque en este caso debo decir que pasa muy desapercibido. En conjunto una combinación de escritorio muy buena, si bien no tienes el espacio de almacenamiento que te dan unas cajoneras, sí que tienes la comodidad de poder trabajar o jugar de pie, algo que es buenísimo si trabajas desde casa, además de que estéticamente mola bastante. La disposición de monitores en este caso ya ves que es muy simple, tan solo tenemos uno, en concreto una Oc de 49 pulgadas, con relación de aspecto de 32 novenos claramente, para que te hagas una idea la resolución es de 5120 x 1440, el tiempo de respuesta es de 1 milisegundo y la tasa de refresco es de hasta 120 Hz. Lamentablemente no dice el modelo exacto pero si no me equivoco es el AG49-3 UCX, un monitor caro pero impresionante a la vista. El soporte de este monitor lamentablemente no lo menciona, debo decir que si te resulta cómodo tener un monitor tan largo, claramente es una buena opción. Realmente para lo únicos que son y las características tan buenas que tienen no son monitores que me parezcan mal en cuanto a calidad-precio. Muy interesante también si desde tu propio setup juegas simuladores con volante, porque los juegos se sienten increíbles y mucho más inmersivos. Los periféricos están bastante bien, el ratón por lo que veo diría que es un Logitech G Pro X Super Lite, y el teclado sí que lo especifica, que es un Drop CTRL con switches Hello Clear. Y no, no es custom, es un teclado TKL Prebuilt, pero a primera vista a mi me pareció un custom. En sí es una combinación muy buena tanto en el apartado funcional como en el estético. Continuamos con el audio que tenemos bastantes cositas, como altavoces tenemos unos Canto Tuk y como subwoofer un Sub8 también de Canto, un combo bastante interesante. En cuanto al micrófono, claramente es un Shure SM7B, conectado en este caso a una tarjeta de sonido Motu M2. Ya es raro que especifiquen esto, pero bueno, ahí lo tienes de regalo. Auriculares no los veo por ninguna parte ni los menciona, por lo que no sé si es que no tiene o los guarda en otro sitio. Para acabar queda por ver los Focus, que son unos Godex CS45, que sinceramente no los había visto nunca. La silla es la legendaria Herman Miller por Logitech en body, que es preciosa, y bueno, por el escritorio también tiene dos portátiles Mac, AirPods y supongo que es un Apple Watch. Pero bueno, vamos directamente con el PC principal para terminar. Como ya hice en el anterior episodio, ahora solo comento los componentes más clave, ya que rara es la vez en la que especifican absolutamente todos los componentes, y no es que sean excesivamente relevantes en el setup. En este caso solo sabemos que el procesador es un Intel Core i9-10850K y la tarjeta gráfica es una RTX 3090 Founder Edition. Por desgracia no especifica la marca ni modelo de la caja y es una pena porque me hubiera gustado saberla y hubiera puesto una foto para que se viera bien. Mi conclusión de este setup es que es todo de altísima calidad, y el presupuesto es inmenso, pero creo que le faltan bastantes cosas. Lo primero es orden, si lo tienes así de desordenado para la foto no me imagino de normal. Los dos Macs ahí son muy incómodos y noto todo excesivamente cargado, pero bueno, cada uno tiene su forma de estar cómodo por lo que esto no es algo que yo pueda juzgar. Lo que sí puedo juzgar es la organización de cables, que ya que no son demasiados no costaría prácticamente nada organizarlos bien, es que no tardaría ni 30 minutos, y cambias el aspecto del setup por completo. Pero bueno, que esto que digo no va malas, el setup es una verdadera pasada y aspectos como el patrón de colores se ven muy trabajados. El segundo setup de hoy es el de la miniatura, y sin duda para mí el absoluto rey del capítulo de hoy. Es increíble estéticamente. Tanto me ha gustado que os dejo un spoiler por aquí y es que la semana que viene subiré una actualización de mi setup y puede que se parezca un poco a este, yo no digo nada. Bueno, ya vemos que el patrón de colores es básicamente el blanco con toques inevitables de negro y el naranja del fondo de pantalla y PC. Fondo de pantalla que, debo decir, extremadamente chulo para la estética del setup. Combina a la perfección porque parece que el setup esté situado en una nave espacial. Del escritorio no comenta absolutamente nada por desgracia, pero tiene toda la pinta de ser custom. Es absurdamente masivo, al menos desde el ángulo de la foto parece enorme y estéticamente me parece precioso. Súper limpio. La disposición de monitores es sin duda la más rara que hemos visto en los 11 capítulos de la serie. Pero ¿sabes qué? ¡Me encanta! Sí, no es nada útil tener dos monitores súper ultra wide en vertical. Más que nada porque la mitad superior del monitor no vas a poderla ver sin dejarte las cervicales por el camino. Pero no sabemos la historia detrás de estos monitores. Quizás los encontró baratísimos, los compró para otro proyecto o los reutilizó aquí, o quizás está totalmente loco. Nunca se sabe. Pero a pesar de ser una disposición entre comillas incómoda, debo decir que es estéticamente impresionante. Vamos a ver el modelo exacto de cada monitor. Los super ultra wide de los lados son el Samsung G9, el monitor super ultra wide más famoso de todos sin duda. Y no creas que el entre comillas monitor principal es más normal. ¿Por qué no? El monitor central es un Aorus FO48U, un monitor OLED de 48 pulgadas y con tasa de refresco de 120 Hz. Creo que no veremos nunca una disposición de monitores más extraña que esta en mucho tiempo. Y lo siento, pero me encantan las combinaciones tan raras. En cuanto a qué soportes ha utilizado para los monitores verticales, creo que es algo que tenía que mencionar, porque ya os adelanto que es difícil tener monitores ultra wide en vertical, por lo que no me imagino ya cómo será con los super ultra wide. En este caso ha empleado dos vivo heavy duty custom y los ha pintado en blanco. Los periféricos, como todo después de estos, son mucho menos excéntricos. El ratón es un Logitech G Pro X Super Light, que es el mismo que el del setup anterior, y el teclado es un Glorious GMMK Pro con switches combinados y bastantes modificaciones. La alfombrilla por cierto es de Orbit Key, bastante premium debo decir, una muy buena combinación, sin duda. Diría que mi favorita también de todo el vídeo. En cuanto al audio tenemos unos altavoces Audio Engine HD4 con un subwoofer S8 de la misma marca, ambos en blanco como ves y que quedan de escándalo. Mira que es difícil que un subwoofer quede bien, pero es que aquí aún realza más esa estética espacial. En este caso sí tiene auriculares y se ven, pero no menciona modelo ni nada, por lo que no puedo deciros cuáles son. Por último, antes de ir con el PC, la silla, que aunque no se ve es exactamente la misma que la del setup anterior, la Herman Miller por Logitech Embody. Me encanta esta silla estéticamente, es una pena que cueste dos riñones y medio. Y bueno, también hay bastantes cosas que no menciona pero se ven, como los dos Stream Deck, la cámara, la Playstation 5, el micrófono que es un Shure SM7B montado en un RAW de PSA1 y además está todo pintado en blanco a mano y alguna cosa más que se ve. Así que acabemos con el ordenador, que en este caso tenemos más componentes. La caja es la Lean Leo 11 Dynamic XL, el procesador es un Intel Core i9 12900K, prácticamente lo mejor del mercado, y la gráfica es una RTX 3090 de Asus. Y mira que no lo suelo mencionar, pero aquí se lo merece. Cuenta con 64 GB de memoria RAM Corsair Dominator DDR5, a una frecuencia de 5200 MHz. Solo la RAM cuesta 500 eurazos. Es una build carísima, pero espectacular. Mi conclusión de este setup es que me ha enamorado. Como ya he adelantado, la semana que viene la actualización de mi setup veréis alguna que otra similitud con este, porque me ha marcado. El cable management es inmejorable. Totalmente perfecto. La estética está muy cuidada y limpia, el patrón de colores me encanta, y en sí se ve que es un setup extremadamente trabajado. Solamente con ver que ha pintado los soportes de los monitores, el del micrófono y el propio micrófono, ya se ve que es un setup muy trabajado. Claramente aquí ni tengo sugerencias ni nada que corregir. Para mí está perfecto. El tercer setup de hoy es increíble, pero sin duda es menos impactante que el anterior, aunque estoy seguro que seréis muchos los que preferiréis esta estética algo más, digamos, tranquila. Primeras impresiones, positivas. Es bastante acogedor y minimalista, aunque ya adelanto que la especie de soporte de la izquierda para tarjetas de sonido y auriculares no me entusiasma que esté allí. Aquí el patrón de colores del setup en sí está bien, pero considero que el fondo de pantalla debería acompañar un poco más la estética del resto de cosas. Algo más clásico y menos llamativo. El escritorio es el mismo que el del primer setup, un uplift V2 con un tablero de madera real si no entiendo mal. Una combinación genial. Tenemos la robustez de la madera con las ventajas de un escritorio elevable, además de que estéticamente queda impresionante. Para mí gusta el tablero muy clásico, pero no deja de molar por ello. La disposición de monitores tampoco es que sea muy común, tan solo tiene uno pero es descomunal. Concretamente es un LG C1 OLED de 48 pulgadas, que literalmente no es un monitor, es un televisor. En los 10 anteriores episodios no habíamos visto ningún monitor así y en este vamos y encontramos dos. Para mi gusto, 48 pulgadas es demasiado grande, y la distancia a la que está del mismo no es la suficiente como para que me parezca óptimo uno tan grande. Pero bueno, de nuevo, para gustos, los colores, eso está claro. Pero no sé, poner un televisor OLED como monitor no me parece una de las mejores ideas del ser humano. Los periféricos son bastante más normales que el monitor. El ratón es el Logitech G Pro X Super Light. Así es, señores, tenemos un 3 de 3 hoy. Como el siguiente tenga el mismo ratón, yo ya doy una voltereta. El teclado es un Custom 7V con keycaps GMK Evil Dolch y switches Cherry MX Black lubricados. Una combinación de periféricos tremenda. Lamentablemente no especifica qué alfombrilla utiliza. En cuanto al audio, como ya se veía venir, tenemos bastante. Cuenta con dos auriculares, unos Audisi LCD XC y unos Hiffyman Aria Stilt. También tiene dos amplificadores, uno es un Sheet Magnus y el otro un Synxer SA1. Y por último el DAC, que es un Sheet Bifrost 2. Esto lo menciono para los más aficionados del sonido, porque yo sinceramente no entiendo mucho todavía de amplificadores y DACs. También tenemos en este apartado el micrófono, que es una audiotécnica AT4040, montado en el brazo Blue Compass y conectado a una tarjeta de sonido Focusrite Scarlett Solo. Por último, antes de ir con el PC, mencionar la silla, que es de nuevo una Herman Miller en body. Otro 3D3 en sillas. No lo he hecho adrede, pero vaya, qué casualidad porque no es que sea una silla asequible ni mucho menos. Acabamos con el PC que diría que es la primera vez que vemos un pre-built en la serie. En este caso es el Corsair One i200, un PC compacto que cuenta con un Intel Core i7 11700K como procesador y una RTX 3080 como tarjeta gráfica. En conjunto me parece un muy buen setup, extremadamente premium y muy acogedor. El cable management desde el ángulo de la foto parece perfecto y todo está bastante ordenado. Lo único que no me convence, como dije al inicio, es tener todo lo del audio en el escritorio ocupando tanto espacio. Y en sí el televisor barra monitor me parece excesivamente grande y no lo más recomendable. Pero bueno, el setup es una pasada y como dije, muy muy premium. Y vamos ya con el cuarto y último setup de hoy, que lo vamos a ver muy rápido ya que es bastante minimalista y la foto no es que dé para demasiado. Primeras impresiones positivas. Los setups con tableros de madera me resultan muy acogedores y la combinación del negro con madera clara me gusta. Quizás echa en falta algo de decoración en la pared de la izquierda, pero vamos, muy buenas primeras impresiones. El escritorio es un Sanodesk EQ5 con una encimera Ikea Carlby como tablero, combinación robusta y cómoda. Además el Ikea Carlby en este color no está tan quemado como el que se suele usar, pero debo decir que el clásico, a pesar de estar quemadísimo, sigue siendo mi absoluto favorito. La disposición de monitores de nuevo es bastante simple. Realmente todo lo necesario para alguien normal, un monitor ultrawide y ya. En específico es un Huawei MateView GT34, que es el mismo que estoy utilizando yo actualmente como monitor principal. Se suele encontrar de oferta por un precio muy competitivo y yo al menos estoy muy contento con él. Encima del monitor como veis tiene la clásica BenQ Screenbar Plus, la lámpara de monitor probablemente más famosa del mercado. Los periféricos están bien a medias. Me explico, el teclado es un Royal Clutch RK84, teclado que ya vimos y modificamos en el canal y que estoy utilizando todavía a día de hoy. Me gusta mucho y le ha cambiado las keycaps por las Honey Milk de AliExpress, que se utiliza mucho cuando no se tiene un gran presupuesto. El ratón es por lo que digo que los periféricos están bien a medias. Es un HP 200, ratón extremadamente básico y que cambiarlo por algo mejor sería mi prioridad. Pero vamos, ya comenta que tiene pensado cambiarlo por un Logitech MX Master 3, una opción perfecta para productividad. La alfombrilla por cierto es de Orbit Key. En cuanto al audio no hay nada que podamos ver, no mencionan ni se ven auriculares ni altavoces. Bueno, a no ser que cuentes el tipo ambito como altavoz, que si bien es un altavoz bluetooth normalmente se utiliza más de decoración. También lo vimos ya en el canal. Y ya avisé que este setup era bastante cortito, por lo que acabamos con el PC, que es un portátil bastante normal. Un HP 15AY-035NL. Portátil extremadamente básico, al igual que el ratón comparado con el resto de artículos del setup. No sé, no llego a entender por qué en algunas cosas invierte demasiado y en las principales muy poco. Mi conclusión de este setup es que en el apartado estético está genial. Buena elección de colores, iluminación y cable management. Pero fallan cosas sin sentido como tener un ratón de 10 euros teniendo una lámpara de monitor de más de 100 o una alfombrilla de más de 80. Y me parece un setup tremendo para tener un portátil tan antiguo y limitado. Que no es que me esté metiendo con los componentes, cada uno tiene lo que puede. Pero creo que antes de invertir en un escritorio tan caro, por ejemplo, sería mejor invertir en un equipo mejor. Pero eso, un buen setup en conjunto, y estéticamente muy bonito. El primer setup de hoy me encanta. De hecho, me mojo ya y digo que es mi favorito del vídeo. No tiene nada que se salga de lo común, pero me resulta extremadamente acogedor. Y eso es algo muy importante en un setup. Tiene alguna cosa que para mis gustos se podría mejorar, pero en general diría que es mi favorito de hoy. El escritorio es masivo, para mí demasiado grande. Ya ha tenido un escritorio de 2 metros y acaba sobrando espacio. En este setup en concreto no sé qué tamaño tiene el tablero, pero diría que como mínimo es de 2 metros. Y quieras o no, al final, con un tablero tan grande acaba sobrando espacio. En este caso lo rellena con decoración y demás aparatos. Pero yo al menos estoy contento con la decisión de tener un tablero más pequeño. Por cierto, el escritorio está formado por las cajoneras Ikea Alex, una pata central, y el tablero que es muy parecido al Ikea Carl V, pero no estoy seguro de que lo sea porque parece algo más claro. La disposición de monitores es bastante simple ya que tan solo cuenta con uno. Pero vaya, menudo monitor. En concreto es un Samsung CHG90, monitor super ultra wide con una relación de aspecto de 32 novenos y un tamaño de 49 pulgadas. Eso sí, resolución Full HD, lo que hace que en conjunto sea un monitor que a mí no me gusta. Los monitores super ultra wide son preciosos y quedan genial, pero a mí me resultan incómodos, y gastarse prácticamente mil euros para tener un monitor Full HD es algo que no me parece nada atractivo. En cuanto a los periféricos es un setup bastante aburrido, ya que son los típicos cuando tenemos un setup de productividad. El teclado es el Logitech MX Keys y el ratón es el Logitech MX Master 2S, el combo más clásico cuando no se tiene un teclado custom. En cuanto al audio tenemos bastantes cosas. El altavoz es el Marshall Stanmore 2, el micrófono es el Rode PodMic, por cierto, recomendadísimo si no te quieres gastar tanto en un Shure SM7B y poco más. Lamentablemente no se ven auriculares ni comenta cuáles se utiliza. Luego tiene un par de cosillas más como la webcam y un stream deck, pero básicamente eso es todo lo importante, por lo que vamos a terminar viendo el PC, que lamentablemente al igual que los periféricos no es que sea muy emocionante precisamente, ya que es un Mac Pro del 2013. Mi conclusión de este setup es que estéticamente es genial. Tiene esas vibras acogederas que no muchos setups tienen y por eso me encanta, aunque por el otro lado es cierto que es muy contrario a lo que yo tengo y tendría. Pero sé apreciarlo. Si fuera mi setup, las mejoras más objetivas que puedo sugerir sería decorar un poco la pared con alguna estantería no muy exagerada y despejar un poco el escritorio. Tiene muchas cosas para rellenar ese tablero tan grande y a mí eso es algo que no me llega a gustar. Por cierto, el Kivel Management está muy trabajado y le ha quedado increíble. El segundo setup de hoy también me gusta mucho, pero al ser tan minimalista no es que vayamos a hablar mucho rato de él. Un tipo de setup que queda siempre genial, más aún en este caso con el wallpaper de hojas, que aporta ese tono de color que tan bien le queda. El escritorio comenta que es el típico elevable y el tablero, a pesar de no parecerlo en la foto, es muy pequeño, de 120 cm de largo por 60 de ancho. No lo especifica, pero me apuesto al brazo a que es el de Ikea. Yo actualmente tengo uno de 140 cm de largo y la verdad es que me está gustando mucho tener un tablero pequeñito. En este caso queda genial ya que está cubierto de lado a lado por los monitores, que por cierto, la disposición de estos mismos es sin duda una de mis favoritas. Suele verse algo exagerada, pero la verdad es que me encanta tanto estética como funcionalmente. En este caso además suma puntos extra el hecho de que los tres monitores están alineados de forma perfecta. Quedan preciosos. Los modelos exactos de los monitores son los siguientes. Los verticales son BenQ GW2283, que son monitores de 22 pulgadas con resolución Full HD y el principal es un Asus VA32AQ, un monitor bastante mejor y muchísimo más grande. El combo de monitores me parece increíble. Encima de estos tiene una lámpara de monitor genérica que es muy útil y siempre queda bien. Los periféricos son bastante parecidos a los del setup anterior. En este caso el teclado sí que es algo más interesante, ya que es un Royal Clutch RK100, aunque comenta que lo tiene muy modificado, que es lo más común en los teclados de esta marca. Y el ratón es el Logitech MX Master 2. La alfombrilla no comenta de dónde es ni nada por el estilo, pero vamos, parece la típica genérica. En esta ocasión lamentablemente no puedo decir nada del audio porque ni comenta nada ni se ve nada. Lo único que puedo decir que no haya dicho es que tiene un mando de Xbox colocado en un soporte de Razer. Tampoco menciona nada de qué equipo mueve este setup. Ni siquiera se ve si es un portátil o una torre. Mi conclusión de este setup es que me parece increíble lo bien que le ha quedado. Cuando buscamos un setup minimalista no se puede innovar mucho ni hacer grandes locuras, pero en este caso ha conseguido impresionar teniendo una disposición de monitores así de perfecta. El cable management, por lo poco que se puede ver, parece estar genial y poco más. Al no verse prácticamente nada no puedo hacer sugerencia alguna. El tercer setup de hoy no es minimalista, claramente, pero me parece que tiene una estética muy bien trabajada. La combinación del negro con madera y toques de dorado es uno de los patrones de color que más me gustan en los setups. Queda genial prácticamente siempre. De nuevo tenemos un setup bastante cargado en el escritorio, pero en este caso no me resulta incómodo tener tantas cosas, como que están mejor colocadas. Del escritorio no comenta nada pero parece una encimera de Ikea con patas. Y sí, esto es lo único que puedo aportar en este apartado. La disposición de monitores, o más bien monitor, es la más clásica de la historia. Un monitor normal y ya. Que oye, realmente no es que se necesite más. Yo el 95% del tiempo no uso los monitores secundarios. Y tener tan solo uno da un aspecto minimalista que me gusta mucho. Por la foto ya se ve que es un monitor grande. Y es que es tan grande que no es un monitor, es un televisor, en concreto un Samsung de frame de 43 pulgadas. Para mi gusta un tamaño algo excesivo, pero de la forma que lo tiene tan bien colocado y tan cerca de la pared, si se sienta un poquito alejado, puede llegar a ser un tamaño disfrutable. Pero vamos, es exagerado cuanto menos. Como periféricos repetimos entre comillas ratón, pero sorprende el teclado. Digo entre comillas porque es un Logitech MX Master 3, que es un modelo más reciente que los anteriores pero estéticamente son casi idénticos. El teclado en esta ocasión es un No Lab Mr. Sweet con switches Holy Panda y keycaps GMK Apollo. No dice nada de la alfombrilla, pero debo decir que parece muy muy chula. Vamos con el audio que por fin vemos unos auriculares. En este caso son unos Audisi LCD-X. Los monitores son unos Adam Studio T7V y el micrófono es un Lewitt 540S, que es un micrófono profesional y todavía más caro que el ya clásico Shure SM7B. Y básicamente eso es todo. Tiene alguna cosilla más de audio en la que no voy a entrar, un stream deck, un teclado numérico, un TC GELICON UOXLR Mini y un relojito. El PC es una build extremadamente única y bonita estéticamente. No comenta ningún componente del PC y yo no quiero tirarme ningún triple, así que tan solo apreciaremos la belleza de esta build. Mi conclusión de este setup es que es único, y si me permitís me voy a retractar en mis palabras. El primer setup me encanta, pero no puedo decir que es mi favorito una vez he visto este de manera detallada. Lo siento, pero este me parece el absoluto rey de hoy. Todo está perfecto para mi gusto, hasta el Keeble Management está genial. El cuarto y último setup de hoy es uno igualmente precioso y muy diferente a los tres anteriores. No es mi favorito porque el anterior me gusta más, pero vaya, este también me parece una auténtica locura. Es bastante minimalista dentro de lo que cabe y el patrón de colores me parece muy acertado. Hay bastantes colores, sí, pero combinan bien entre ellos y no hay ninguno que resulte extraño en la combinación. El tablero del escritorio es a medida, con un tamaño de 2.2 metros de largo por 90 de ancho. Un escritorio masivamente grande colocado sobre dos cajoneras y que Alex. Debo decir que el tablero es precioso, de los más bonitos que he visto. Para mi gusto, un escritorio demasiado grande, pero vaya, bonito cuanto menos. La disposición de monitores es bastante diferente a la de los tres setups anteriores. Tres monitores horizontales en fila, siendo el principal de ellos ultra wide. Una disposición muy útil pero que no llego a compartir del todo. Me explico, por el precio de estos tres monitores puedes comprarte un monitor de 49 pulgadas super ultra wide, que va a ser algo más pequeño. Sí, pero va a quedar mucho más limpio en el setup y no vas a tener los molestos bordes de los monitores. Pero vaya, es una opinión personal. En este caso quedan muy bonitos aún así ya que los tiene prácticamente de la misma altura. Los modelos son los siguientes. Los secundarios son Acer Nitro VG 270 y el principal es un Naser Predator X34A. En cuanto a periféricos tenemos unos muy diferentes a todo lo visto anteriormente, aunque no son mis favoritos. El ratón es el SteelSeries Rival 650 Wireless, el teclado es el Apex 7 de la misma marca y la alfombrilla es la QCK Prism Cloth, también de SteelSeries. Poco que comentar aquí. Los típicos periféricos gaming. Vamos con el audio que ya ves que tenemos bastante que ver en este apartado. Lo primero los auriculares, que no se ven pero son unos SteelSeries Arctis 5. Parece que el dueño del setup es algo fan de SteelSeries. Los monitores de estudio son unos KRK Rocket 5G3 y por último la tarjeta de sonido es la Focusrite 2i2. Desgraciadamente el dueño del setup no comenta nada del PC, por lo que nada puedo mencionar en este aspecto. Mi conclusión de este setup es que se ve que su estética está muy trabajada, pero me desconcierta un poco. La disposición de monitores está enfocada a la productividad, mientras que los periféricos lo están al gaming. No sé, es una combinación algo extraña, aunque funcional para ambas actividades. El detalle de poner esa vegetación artificial le da el toque final al setup para completar una estética bastante diferente a lo habitual y que a mí me ha gustado mucho. Este primer setup es uno de mis favoritos de hoy sin duda alguna. Una combinación entre productividad y gaming que no solo es funcional, también es muy bonito estéticamente. El patrón de colores no llega a estar muy definido, pero no es algo negativo, ya que el gris y el blanco son colores que suelen quedar bien con todo. Quizás lo que menos me convence es el tablero del escritorio, que parece muy oscuro para el resto del setup. Quitando eso, el toque de naranja del PC y el teclado combinado con el wallpaper es lo que más vida le da a este setup. Lamentablemente no sabemos nada del escritorio, solo podemos apreciar que el tablero es de madera, que como ya dije me parece lo peor del setup. Es un tono de madera que no creo que combine con nada. Un tablero blanco o de madera más clara creo que quedaría mucho mejor. En cuanto a la disposición de monitores, bueno, en este caso un monitor es la más simple posible. Simplemente cuenta con un monitor LG de 27 pulgadas, no especifica el modelo exacto y como no está en su soporte original y todo se parece en tanto, no he sido capaz de identificar cuál es. Punto muy positivo en este apartado el tener el monitor en un soporte externo. Es algo que si ves todos los vídeos ya sabes que siempre recomiendo y que es una mejora en comodidad y estética tremenda. Si lo tuviera en el soporte que viene con el propio monitor, todo ese espacio libre en frente del teclado lo perdería. En este setup en concreto sí que pienso que un segundo monitor sería una buena idea, ya que si te fijas tiene tanto un PC de sobremesa como un MacBook, y supongo que en algún momento le vendría bien ver ambos ordenadores simultáneamente. Aunque sí que es cierto que el tema de tener dos periféricos de cada o cambiar todo el rato el modo de conexión puede llegar a ser algo extremadamente molesto. En cuanto a periféricos, por cierto, vamos con ellos que tenemos una combinación genial. El teclado es un ACO 5075B Plus con switches ACO CS Silver, un teclado con un tamaño que me encanta, unos switches también de mis favoritos y unas keycaps increíblemente bonitas para este setup. Por el otro lado, el ratón es un Roccat Cone Pro Air, ratón que si bien no está mal, no es ni mucho menos de mis favoritos. La alfombrilla sé de dónde es, pero lamentablemente ahora mismo no me acuerdo del nombre de la marca, pero supongo que tendréis alguna idéntica por Aliexpress. Bueno, y que se me olvidaba, también tiene un numpad externo, en este caso de la marca Next Time. Seguimos con el audio que en este caso no es que tengamos demasiado, ya que de buenas a primeras no vemos auriculares ningunos, pero sí tenemos altavoces, y además unos de mis favoritos, unos Audio Engine A2 Plus, altavoces bastante buenos con una estética que me encanta. Y acabamos con los ordenadores. En este caso no especifica el modelo del MacBook, aunque no creo que sea algo que os interese demasiado, al menos los componentes del PC sí que los tenemos. La caja es una Pequiet Dx500, el procesador es un Ryzen 7 3700X, cuenta con 32GB de memoria RAM y la tarjeta gráfica es una RTX 2070 Super. Una build muy interesante y potente, sin duda. Mi conclusión de este setup es que está prácticamente perfecto. El único aspecto que no me convence es el tablero, y esto es algo personal. Objetivamente, no consigo ver ningún fallo. Todo ordenado, cables perfectos y todo lo necesario sumado a una estética muy trabajada. Para mí un setup que merece sin duda un 8,5 sobre 10. El segundo setup de hoy, a pesar de verse completamente diferente, es bastante parecido al anterior, aunque debo decir que este me gusta algo más estéticamente. No se podría decir que es minimalista, porque tiene muchas cosas, pero creo que el no tener nada en la pared hace que dé esa sensación de minimalismo, aunque creo que no es lo más acertado. Decorar con algún cuadro no estaría mal, aunque aquí el problema es que no puede poner nada que sobresalga, ya que si te fijas, el escritorio es elevable. Y si tuviera una estantería y subiera el escritorio, o bien la estantería se caería o el escritorio dejaría de subir, por lo que no voy a restar puntos ni me va a gustar menos por no decorar la pared, ya que en este caso tiene una razón y es comprensible. Comenzamos con el escritorio, que es una combinación de un marco elevable con un tablero de una tienda local. Esto suele ser la mejor opción, ya que normalmente los vendedores de este tipo de escritorios elevables cobran verdaderas fortunas por tableros que no tienen una calidad tan premium como para pagar lo que cuestan. Estéticamente quizás es más bonito un escritorio con cajoneras, pero si pasas muchas horas, el poder trabajar de pie es algo que no tiene precio. Continuamos con la disposición de monitores, o de nuevo, monitor. Aunque en este caso el tener tan solo un monitor tiene mucho más sentido, ya que solo cuenta con un equipo y además el único monitor es ultra wide. El monitor en concreto es un LG 34WK650, un monitor bastante bueno para productividad y con un tamaño genial. De nuevo el monitor está colocado en un soporte externo, lo que nos despeja muchísimo el escritorio y nos da libertad de movimiento total sobre él. Encima de este tiene una lámpara de monitor, que es extremadamente recomendable para reducir la fatiga visual y además nos ahorramos tener una lámpara en el escritorio. Vamos directamente con los periféricos, que de nuevo tiene una combinación muy interesante. El teclado es un KBD67 Lite con un cable coiled. Un muy buen teclado, pero en este caso con una estética bastante discreta al ser totalmente blanco. Pero vamos, que para la combinación de colores de este setup es una elección genial. El ratón yo creo que no haría ni falta que dijera cuál es, pero bueno, por si hay alguien un poco perdido, es un Logitech G Pro X Super Lite. En cuanto al audio tenemos bastantes cosas. Lo primero y más obvio son los altavoces, que si bien se parecen mucho a los anteriores, no son los mismos. Estos son unos Canto YU2. Lo que tiene a la derecha del altavoz es una tarjeta de sonido que no especifica el modelo, pero que puedo decir con total seguridad que es una Audiente Vogue 4. Una muy buena tarjeta de sonido, que probablemente acabe incorporando a mi setup. Los auriculares que vemos sobre la mesa son unos YEM, pero no sé ni su marca ni el modelo. Que por cierto, pequeño spoiler, pronto subiré al canal un vídeo relacionado con este tipo de auriculares, ya que pueden llegar a ser extremadamente interesantes para gaming. Por último en este apartado, el micrófono, que comenta que le vino incluido con la tarjeta de sonido, y yo no he sido capaz de identificarlo. Lo que sí que especifica es el brazo, que es un Yankee IMC20, brazo del que no había oído hablar nunca, para qué mentir, pero que tiene muy buena pinta. Parece igual que el Blue Boom Air que utilizo, pero por menos de la mitad de precio de este último. Acabamos ya con el PC, que es una build minimalista preciosa. La caja es una Acla A4 V2, que es una copia china de la Ghost S1. El procesador es un Ryzen 5 3600, y la tarjeta gráfica es una GTX 1650 Super. Estos son los únicos componentes que he podido encontrar, pero vamos, que son los más importantes por lo que lo veo suficiente. Mi conclusión de este setup es que está perfecto. Todo muy útil, muy ordenado, y con tonos simples pero eficaces. La madera clara con el blanco siempre queda bien, y el toque del wallpaper de hojas con las dos plantas del escritorio le da ese toque de fantasía, por así decir lo que le faltaba. Aparentemente el Keeble Management está perfecto, ya que ese cable que asoma por debajo del tablero tiene que estar así para que el escritorio pueda subir, por lo que lo veo inmejorable. Si acaso se podría añadir algún cuadro como decoración en la pared para que no se sienta tan vacío. Mi nota para este setup de nuevo es de 8,5 sobre 10, exactamente igual que el anterior. El tercer y último setup de hoy es de un suscriptor como ya delante en la introducción, y de todos los que me han llegado en este tiempo es uno de mis favoritos de los cientos que he visto. Lo envía Pascual y nos comenta que es un setup que utiliza tanto para su trabajo como para disfrutar jugando. Es un setup muy trabajado, bien ordenado y con todo lo necesario para poder disfrutar y trabajar cómodamente. Como ya puedes ver, en este caso no tenemos patrón de colores real. Es un setup completamente blanco, que a todos nos gusta, con un toque de color menta eso sí en las keycaps. Lo primero que quiero comentar antes de entrar con el escritorio y lo técnico es la especie de estructura que ha montado en la pared, que comenta que la ha hecho él mismo con listones y baldas a medida, para esconder los leds y dar un aspecto algo más acogedor. Esto junto a los paneles 3D típicos ha quedado de maravilla, ya que considero que si solo estuvieran los paneles sería un setup más, ya que son muchísimos los que cuentan con estos paneles. En los monitores comenta que también tiene leds y encima del todo en la balda de la estructura tiene varios cubos de Rubik y 4 plantas. Para mí el simple hecho de tener algo así de trabajado y tan inusual ya es merecedor de aparecer en este vídeo. Pero si a esto le sumas que lo que es el setup en sí también es una pasada, pues entenderás por qué he vuelto a incluir setups de suscriptores en esta serie. El escritorio nos comenta que es de IKEA pero que desconoce el modelo, y yo tampoco he podido encontrarlo, por lo que lo único que sabemos es que tiene una cajonera y que sus medidas son de 160 cm de largo por 80 de ancho. Muy buen tamaño ya que lo tiene todo muy bien distribuido. Pasamos a los monitores que es una combinación algo inusual, no por la disposición, que es la clásica en la que acompañas el monitor principal con uno secundario en vertical para tareas menos importantes, sino por las características de estos. El monitor es un Samsung de 31.5 pulgadas, panel VA, resolución 4K, tasa de refresco de 60 Hz y 4 milisegundos de tiempo de respuesta. El secundario en cambio es un AOC C24G2U, monitor Full HD curvo de 24 pulgadas con panel VA, tasa de refresco de 165 Hz y 1 milisegundo de tiempo de respuesta. El por qué digo que es algo inusual es por tener un monitor más enfocado a gaming como secundario, pero nos explica que a él le gusta así, ya que el 4K lo utiliza día a día y en él disfruta de juegos con buenos gráficos en los que no pasa de 60 FPS o juegos no competitivos. La clave de esta disposición es que el monitor secundario lo coloca en horizontal y gracias al soporte lo puede poner en la misma posición del principal, y lo utiliza para juegos competitivos como League of Legends. Me parece una solución genial y con la que tiene todas las necesidades cubiertas. Encima del monitor principal, por cierto, tiene una lámpara de monitor que es exactamente la misma que yo tengo, ya que comenta que la compró por un vídeo en el que la enseñé. Encima de esta también tiene una webcam de la que no sabe el modelo. Pasamos a los periféricos, que es una combinación estéticamente muy bonita. El ratón es el Logitech G305, ratón que si bien no es lo mejor para gaming competitivo, es extremadamente cómodo no solo por su silueta, sino porque con ponerle una pila la batería te dura meses, algo que para mí es un punto muy positivo. El teclado en cambio nos comenta que es un Magic Refiner MK14 con las keycaps cambiadas y switches rojos. No había visto nunca este teclado ni había oído hablar de él, por lo que no sé qué tal estará, pero estéticamente con estas keycaps ha quedado genial en combinación con el resto del setup. Seguimos con el audio que también tenemos bastantes cosas. Los altavoces son unos Creative Pebble, altavoces que me he cansado ya de recomendar durante un montón de tiempo y que sigo recomendando. Son muy bonitos estéticamente y calidad-precio son una maravilla. Los auriculares son unos M-POW Air, que comenta que la calidad de su micrófono es la suficiente como para no necesitar un micrófono externo en el setup. Para mí un punto clave, si no necesitas una calidad de audio excepcional para crear contenido o para tu trabajo, de verdad, no tengas un micrófono externo. Unos auriculares con micrófono son muchísimo más cómodos y no tendrás un molesto micrófono por medio del setup. Vamos a ver el resto de cosas importantes y ya acabamos con el PC. Tiene frente al teclado 5 figuritas oficiales de League of Legends, en concreto el set de minis de True Damage. Y finalmente cuenta con un SAI que no se ve pero que necesita para su trabajo, para que si se le va la luz no lo pierda todo. Algo que me encantaría añadir a mi setup, pero que no tengo ni donde colocarlo ni me apetece pagar lo que cuesta. Por último el PC, que es una build muy bonita. La caja es una Enfortech Draco V2, el procesador es un Intel Core i5-12600KF y la tarjeta gráfica es una RTX 3060 de Zotac. El resto de componentes os los dejo en pantalla para que pare y los lea a quien les interese. Mi conclusión de este setup es que al igual que los otros dos, está perfecto. Para mí el mejor de hoy, ya que el marco artesanal de la pared lo pone totalmente a otro nivel. Los cables aparentemente están bien organizados y en sí no hay nada que pueda recomendar. Mi nota para este setup es de 9 sobre 10, siendo este el ganador del vídeo de hoy. El primer setup de hoy lo envía Nicolás Pérez desde Chile, y ya de primeras puedo decir que es mi setup favorito del día de hoy. Es un setup extremadamente trabajado y basado en el blanco, el color que junto al negro debería ser siempre el que elijáis como base para vuestro setup, puesto que luego es muy fácil de combinar y mejorar. Aparte del blanco como base, tenemos toques de azul y turquesa, dos colores que combinan también de maravilla, y que los tiene presentes en los leds de las estanterías, de detrás de los paneles, del PC, del escritorio y del wallpaper. El espacio en el que tiene el setup no es que sea grande ni que sea pequeño, pero sí que se puede ver que está todo muy optimizado, con dos cajoneras en el escritorio y dos cajas de tela o como se llamen, justo donde se sienta, que si bien serán útiles para guardar cosas, creo que será algo incómodo tenerlas ahí porque te tendrás que sentar más lejos de lo normal. Por lo que comenzamos a ver todo. Empezaría por el escritorio como siempre, pero en este caso es lo único que no nos ha especificado nada. Pero vamos, como ya he dicho hace nada, es un escritorio bastante grande, bonito y útil gracias a las cajoneras. La disposición de monitores es algo extraña pero totalmente funcional. Tenemos dos monitores en horizontal. El principal es un Asus VG32VQ, monitor de 32 pulgadas con resolución QHD y tasa de refresco de 144Hz. Es un monitor enorme, pero al haber tanta distancia de la silla al monitor, creo que tiene que sentirse bastante bien. El secundario es un Asus VG24VQ, monitor de 24 pulgadas con resolución Full HD y tasa de refresco de 144Hz también. En cuanto a la elección de monitores me parece muy bien, lo que sí que pienso que es una disposición que tiene que ser bastante incómoda en el día a día, por el hecho de que el monitor principal está bastante a la izquierda, así que o bien te sientas cruzado o tienes todo el día el cuello torcido. No sé, para mí desde luego que no lo veo viable, pero claro, dado el tamaño de los monitores y el escritorio, tampoco es que pueda tenerlo concentrado. Pasamos a los periféricos que ya os digo que están muy muy bien. El teclado es un Logitech G915 TKL y el ratón es el clásico Logitech G Pro X Super Lite. Dos selecciones muy buenas para gaming. Además tiene un accesorio ergonómico para cada uno de los periféricos, un reposamuñecas para teclado y otro para ratón, que por cierto llevo meses queriendo probar el del ratón y siempre se me pasa. Para el próximo vídeo de accesorios para tu setup, puede que aparezca. En cuanto a la alfombrilla, desgraciadamente no especifica nada de ella. Entramos ya con el audio que hay bastantes cosas en este setup. A pesar de que no se ve todo lo que voy a mencionar en las fotos, voy a decirlo ya que se ha tomado el esfuerzo de mencionarlo todo. Tiene 3 auriculares, unos AKG K92, unos Logitech G733 y unos IMZST. Aparte de auriculares también tiene altavoces, que en este caso son unos JBL104BT. Lo último pero no menos importante es el micrófono, que en este caso es un Shure SM7B conectado a una tarjeta de sonido Focusrite Scarlett 2 y 2, por lo que en cuanto al audio ya vemos que es un setup completísimo. Y por último, antes de ver el PC, vamos con la decoración y el resto de cosas del setup, en las que no vamos a entrar muy detalladamente pero sí que vamos a mencionar. Tiene un Stream Deck, una webcam Logitech Brio junto a un aro de luz, un Amazon Echo Show 8, la silla es la Noble Chair Epic, unas Oculus Quest 2, una Nintendo Switch, una PS4, figuras varias y un mando de Xbox. Un setup, como ya he dicho, extremadamente completo. Para acabar, como siempre, el PC. Una build blanca muy bonita cuyos componentes principales son los siguientes. La caja es una Be Quiet Pure Base 500DX, el procesador es un Ryzen 7 3700X y la tarjeta gráfica es una RTX 3070, por lo que no solo es una build bonita, también es potente. Mi conclusión de este setup es que es una barbaridad. Como dije al inicio, está muy trabajado ya que no se ve ni un cable, los colores elegidos complementando al blanco son ideales y en sí es un setup 100% completo al que no hay nada que pueda sugerir. Para mí es el mejor setup de hoy y mi favorito, por lo que mi nota es de 9 sobre 10. El segundo setup de hoy nos lo envía Gabriel y es muchísimo más minimalista que el anterior. Se podría decir que son completamente opuestos de hecho, ya que de un setup totalmente blanco hemos pasado a uno completamente oscuro, excepto el escritorio, claro está. Las primeras impresiones son muy buenas y claramente estamos ante un setup de productividad. Al no contar con tantos artículos como el anterior, no vamos a hablar tanto de este, pero creo que sin duda merece aparecer en el vídeo. Empezamos por el escritorio, que es bastante amplio y además lo tiene decorado con una tira LED alrededor de él. No nos dice modelo ni nada ya que comenta que es el que tenía por casa, por lo que pasamos directamente a la disposición de monitores, que es idéntica a la del setup anterior. Dos monitores en horizontal, sin más. Personalmente me parece una disposición mucho mejor que la típica de tener el monitor principal en horizontal y el secundario en vertical. Sí, no queda tan bonito estéticamente, pero al menos a mí habiendo probado las dos, me parece mucho más sutil y óptimo tener los dos en horizontal. En lo que no estoy del todo a favor es en colocarlos en esa posición, ya que mirando completamente de frente tienes el borde de ambos monitores. Para mí es mejor tener el principal justo en el frente y el secundario en el lado que más te guste. Por cierto, los modelos exactos de los monitores son los siguientes. El monitor de la izquierda es el principal y es un Asus ProArt PA248QV. El secundario, por el otro lado, también es Asus y es el VA24EHE. En cuanto a periféricos, pues a ver, no tenemos nada muy excitante como es previsible en un setup de productividad, pero dentro de lo que cabe son bastante interesantes. El teclado es un Keychron K3V2, un teclado de bajo perfil, extremadamente fino y que queda bastante bien en el setup. El ratón claramente es un Logitech G305, una muy buena opción calidad-precio tanto para productividad como para gaming. De hecho, es uno de los ratones que más he utilizado. De la alfombrilla no comenta nada, pero es la típica con RGB en el borde. Aunque bueno, no tan típica ya que no se ven tanto como antes. En temas de audio tenemos muy poquito que ver, ya que no tienen ni altavoces ni micrófono. Y oye, si no los necesita, perfecto. Aún realza más esa estética minimalista. Los auriculares son los Logitech G435, auriculares gaming inalámbricos que no es tan mal si los encuentras a buen precio y sí o sí necesitas o quieres que sean inalámbricos. Tengo una relación amor-odio con ellos. El resto de cosas que podemos ver en el setup son una Nintendo Switch junto a un mando de la marca PowerA para la misma, y bueno, la silla que solo nos comenta que es una normal de oficina. Aunque debo decir que estéticamente me gusta bastante. Por último el ordenador, que en este caso tenemos un Mac Studio M1 Max, que puede que a muchos no os interese o os sorprenda al no ser un PC gaming. Pero vaya, es un monstruo bastante más caro que muchos de los ordenadores gaming que vemos en estos vídeos. Mi conclusión de este setup es que está prácticamente perfecto. Son pocas las mejoras que se me ocurren, pero vaya, alguna hay. El cable management aparentemente está perfecto y todo está recogido y limpio. Mi sugerencia para mejorar un poco el setup sería decorar la pared con algún tipo de estantería o cuadro y colocar los monitores en soportes externos, para así poder moverlos, ajustar altura y despejar espacio del escritorio. Que oye, quizás hay personas a las que no les gusta tener los monitores en soportes externos, pero yo personalmente no podría tener esos soportes robándome espacio en el escritorio. Para este setup mi nota final es de 8 sobre 10. El tercer setup de hoy nos lo envía también un suscriptor, pero no me dice ni su nombre ni de dónde es, por lo que entiendo que querrá mantener su anonimato. Antes de que me lo digáis, ya sé que siempre pido fotos que estén bien iluminadas, y como estás viendo en este setup la foto es bastante oscura, pero tiene bastante buena calidad y se aprecia todo bastante bien gracias a la barra RGB, por lo que he decidido hacer una excepción, principalmente porque como ya habrás podido ver, el setup es una auténtica locura. Me molesta bastante no tener una foto bien iluminada para apreciar correctamente los colores de todo, pero bueno, por lo que se puede ver está todo bastante en armonía. En este setup tampoco sabemos nada del escritorio, por lo que llevamos un 3D3 en no saber nada del mismo. Lo poco que podemos ver es que el tablero se ve grande y robusto, y que está apoyado en lo que supongo que son dos cajoneras. Así que vamos directamente a la disposición de monitores, que por fin varía un poco respecto a la de los setups anteriores. En este caso tenemos un monitor ultrawide como principal, y un monitor convencional en vertical como secundario. Una disposición muy útil y que estéticamente, al menos en mi opinión, queda verdaderamente brutal. El monitor principal es un Huawei MateView GT, un monitor ultrawide curvo de 34 pulgadas que yo mismo tengo y que estoy muy contento con él. Buen rendimiento y estética a un buen precio. Del monitor secundario no nos comenta modelo, simplemente especifica que es Full HD con 144Hz de tasa de refresco. Más o menos por la foto me la jugaría e intuyo que es de 28 pulgadas, pero vamos, será su antiguo monitor y se le ha olvidado el modelo, es normal. En este apartado para mi está perfecto, es una combinación que me encanta en todos los aspectos. Pasamos a los periféricos que ya adelanto que también me encantan. El teclado es custom y tenemos la suerte de que nos haya especificado los componentes. En este caso la base es la gama KLK67, por lo que tenemos un teclado 65%, con switches ACCO Starfish y unas keycaps Salmon de Epo Maker. Una build muy chula y bastante interesante. Por el otro lado el ratón es el Razer Beeper Ultimate Mercury, un ratón muy bueno para gaming y que no se suele ver tanto en su versión Mercury. En cuanto al audio tenemos bastantes más cosas que en el anterior, los auriculares son los Logitech G733 en blanco, bastante bonitos debo decir, y en este setup sí que tenemos micrófono. En este caso un HyperX Quadcast S, micrófono muy llamativo por sus luces RGB, montado en un brazo genérico de Amazon. Para mi personalmente rompe un poco la estética del setup el micrófono allí, pero tampoco se me ocurre una mejor posición donde colocarlo. Los altavoces de la pared tan solo nos comenta que son de la marca Edifier, y es un gran punto a favor en el setup lo extremadamente bien colocados que están en los soportes, con incluso los cables pasados por detrás de los paneles, que espero que de verdad nunca fallen ni nada por el estilo porque deshacer ese cable management sería dolorosísimo. El resto de cosas del setup son principalmente decoración, tenemos dos plantitas en el escritorio, supongo que artificiales, un bonsai también artificial encima del PC, junto al típico reloj digital que yo también tengo en el mismo sitio, cuenta con los paneles 3D típicos con una barra Gobi Glide en medio que considero un total acierto, ya que así no es tan típico y le das tu toque, y poco más. Bueno sí, un Alexa Echo Show 8 de segunda generación, que casi se me pasa. Acabamos este setup viendo el PC, que también es extremadamente parecido al mío. Los componentes principales de este son los siguientes, la caja es la Nyanlio 11 Dynamic, el procesador es un Intel Core i9 11700K y la tarjeta gráfica es una RTX 3070, una build potente y estéticamente mi favorita. Sí, sé que somos muchos los que tenemos una build prácticamente idéntica, pero aún con eso sigue siendo la que más me gusta a día de hoy. Mi conclusión de este setup es que al igual que el primero, no hay nada que pueda sugerir, está extremadamente trabajado. El cable management llega al punto de pasar los cables de los altavoces por los paneles, por lo que es una auténtica locura. Incluso los del PC los tiene agrupados con bridas, que ahí quizás sí que podría sugerir colocarlos en el típico tubo blanco para disimularlos un poco. Pero vamos, una auténtica locura de setup que probablemente si hubiera enviado una foto un poco más iluminada sería mi favorito de hoy, así que mi nota para este es también de 9 sobre 10. El cuarto setup de hoy debo decir que no es de un suscriptor como ya avisé, ya que ningún otro setup que no hayamos visto ya cumple los requisitos mínimos para aparecer, por lo que he decidido incluir un setup extra para que el vídeo no quede tan corto. Tenemos un setup que me resulta súper acogedor y que mires por donde mires se ve todo el trabajo que lleva detrás. Tenemos el blanco y la madera como tonos base y principales del setup, y es una combinación que me encanta. Si buscas un aspecto más adulto o más acogedor es una gran alternativa frente a tener absolutamente todo blanco. Comenzamos viendo el escritorio que en este caso lo sabemos todo de él. El tablero es una encimera de cocina y está situado encima de dos cajoneras Ikea Alex. Un escritorio bastante típico en este mundillo pero que nunca falla. Es precioso y además muy útil gracias al espacio que nos aportan las cajoneras. En cuanto a la disposición de monitores en este setup tenemos la más básica de todas. Un monitor convencional y ya. No especifica el modelo exacto pero comenta que es de la marca Asus, que su resolución es QHD y que la tasa de refresco es de 144 Hz. Aquí nada que decir. Lo único que recomiendo como siempre colocarlo en un soporte externo para tener más espacio y poder ajustar el monitor como más cómodo te resulte. Entramos con los periféricos que tenemos una combinación muy bonita y funcional. El teclado es un Red Dragon Kumara K552W RGB y el ratón es un Logitech G305 de nuevo. Ambos son buenas opciones calidad precio y al ser los dos blancos quedan genial. De la alfombrilla no comenta nada por lo que pasamos directamente al audio. Aquí tenemos todo lo necesario. Unos auriculares que son los SteelSeries Arctis 7P, una opción gaming bastante buena y como altavoces cuenta con unos Donner en su versión de 3 pulgadas. De nuevo todo en blanco que ayuda mucho a mejorar la estética general del setup. Y ya vamos con el resto de artículos que forman el setup. Vemos un tablero Ikea Scadish que combina con el escritorio y me parece una elección fantástica. En este además tenemos unas Oculus Quest 2, un mando de Xbox, un teclado y un cargador. Por el escritorio también vemos dos plantas y un mando de PlayStation 5. Nada más. Para mí está al límite. Si pone algo más en el escritorio o paredes, quedaría excesivamente recargado para mi gusto, pero tal y como está, me parece genial. Por último, como siempre, el PC. Una build que no me entusiasma tanto como las anteriores estéticamente, pero que ni mucho menos deja de ser bonita. Los componentes principales son los siguientes. La caja es la Pantex P360 A, el procesador es un Intel Core i7 10700K y la tarjeta gráfica es una RTX 3080. Una build muy potente, la verdad. Mi conclusión de este setup es que a pesar de ser muy diferente al mío y mis gustos personales, me encanta. No sería un setup que yo tendría, pero vaya, aprecio el trabajo que hay detrás y cada detalle. Como sugerencia, prácticamente nada. Simplemente lo que ya he comentado de que no añadiría nada más para sobrecargarlo. El Keeble Management se ve que está totalmente perfecto, por lo que mi nota para este setup es también de 9 sobre 10, ya que a pesar de tener una estética menos llamativa, está igual de trabajado que los anteriores setups a los que les puse la misma nota.